Hola, la temporada de calor y en forma conjunta el golpe de calor cada día lo podemos estar viendo en esta temporada en nuestro estado. Es muy importante que estén al pendiente de todos los pacientes pediátricos y adultos mayores, ya que son la población que tiene mayor riesgo, principalmente en áreas donde hay mucho calor, como sería el sur de nuestro estado. Tenemos que tomar en cuenta que el estar en una zona abierta, lo ideal es tener una gorra, una vestimenta ligera, con manga larga de preferencia, y tratar de no estar en las horas pico, que serían entre las 12 del día y 4 de la tarde, que es donde más calor hay. En caso de sentirse con algún síntoma como cefalea, dolor de cabeza, confusión, en un momento dado hasta pérdida de conocimiento, acudir a su centro de salud o a una unidad hospitalaria más cercana a su hogar. Hay que hidratarse en forma correcta, de preferencia con agua simple, evitar refrescos o líquidos azucarados, mantener con lienzos húmedos y en tal caso, en un momento dado, estar al pendiente de las complicaciones que pudieran llegarse a presentar, que sería deshidratación severa, principalmente, o la presencia de crisis convulsivas en pacientes que tienen este tipo de alteraciones o que ya son conocidos como convulsionadores. Estamos a sus órdenes aquí en el Hospital del Niño Morelense, pero lo más importante, acudir a su centro de salud o la unidad hospitalaria más cercana para evitar alguna de las complicaciones.